¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Delay List, en el cual estaremos viendo distintos temas de interés y comentándolos rápidamente en estas transmisiones breves. Y en esta ocasión de que vamos a hablar, déjenme quitar los audífonos, vamos a estar hablando acerca de los sectores mejor pagados en este año 2020, el cual ha sido un año bastante irregular porque de entrada los cines apenas se están reabriendo aquí, pero tuvimos pandemia, es un año perdido en muchos aspectos, pero tuvimos películas presentadas en streaming. Y concretamente esto surgió por una nota que apareció en este caso en Fox, en la sección de negocios, Fox Business, en el cual nos habla acerca de que Netflix y otros streamers, otros servicios de streaming, pues resulta que le dieron un movimiento a la lista de los actores mejor pagados en el 2020. Entonces aquí nos habla acerca de que, por ejemplo, Dwayne Johnson, La Roca, pues básicamente fue el actor mejor pagado con parte de las ganancias que recibió por lo que ofreció en servicios de streaming, no propiamente en el cine. Pero bueno, vámonos a la fuente original, no esta nota de la Fox, que en realidad así fue como me enteré. Y vámonos a la fuente de Forbes que trae la lista de los actores mejor pagados. Y aquí estamos viendo a tres personas que por lo menos dos ustedes deben de reconocer porque vieron algo o van a ver algo de su trabajo en esta plataforma. Y concretamente vámonos al listado. Curiosamente, Adam Sandler, él tiene un acuerdo muy jugoso con Netflix. Tal vez no haga tanto por película, pero supo manejarse como para vender por paquete, más la transmisión o la inclusión en su catálogo de las películas que él ya ha trabajado previamente con Happy Madison, que a la gente podrá quejarse lo que quiera del cine de Adam Sandler y honestamente no importa porque sigue atrayendo gente. Y son de esas películas que uno puede poner de ruido de fondo y sin embargo se va a seguir entreteniendo. Pero bueno, él es de los que ha hecho mejores acuerdos y nos vamos precisamente aquí al listado. Tenemos a Dwayne Johnson, The Rock, con 87.5 millones de los cuales, como estamos viendo aquí la información por parte de Forbes, 23.5 de estos millones vienen precisamente expeditos de Netflix por una película que no se ha estrenado todavía, pero ya le pagaron desde luego que es Red Notice. Entonces le pagaron un buen varote por una película que se espera sea bastante exitosa y vaya a cargar más gente en esta plataforma. Ryan Reynolds, el cual al parecer en este momento es quien les está cargando más y mejores audiencias. Él estuvo en Six Underground y también estará en Red Notice. Entonces pues él, aparte les va a hacer una tercera película, entonces pues seguramente le va a dar más varo. Él acumuló 71.5 millones este año. Dwayne Johnson fueron 87.5 como mencionamos ahorita. En tercer lugar, Mark Wahlberg, ¿qué creen? Él también estuvo en algunas de las películas que se estrenaron en este caso en marzo, precisamente en Netflix. Entonces pues aquí vemos, empezamos a ver un patrón que también es particular porque a final de cuentas la mayoría de los estrenos que tuvimos fueron en plataformas digitales y Netflix es la plataforma que está mejor establecida. Tenemos a Ben Affleck, el cual ya se sale un poquito más precisamente de lo que vimos acá. Nada despreciable, 55 millones de dólares. Este y fue con películas como The Way Back y de Netflix. Oh sorpresa, The Last Thing He Wanted. Y de ahí nos vamos con Vin Diesel. Aquí es donde ya nuevamente empezamos a romper ahora sí ya más el planteamiento. No, ¿por qué? Porque tiene unas, está participando en una serie animada de Netflix. Netflix, basada en la franquicia de Rápidos y Furiosos, Spy Races sería esta versión. Oh sorpresa, no en película, pero sí en serie de televisión. De ahí nos vamos hasta Akshay Kumar, el cual, ah, estrella de Bollywood. Y él, ah, aquí ya finalmente ya nos salimos del molde que estábamos en Netflix, pero él estuvo protagonizando y estuvo trabajando en su primera serie para Amazon Prime. Then, entonces, pues la mayoría de las ganancias, como estamos viendo aquí, no viene tal vez por la plataforma, no le han dado tanto varo como lo que vemos con los otros personajes, sino por la publicidad en la cual él estaba apareciendo. Y de que hace anuncios, como estamos viendo, Most of his money thought comes from endorsement deals. He used for everything, desde multivitamínicos hasta limpiadores de excusados. Entonces, pues curiosamente es alguien mucho más versátil y no hay tanta diferencia entre él y Vin Diesel, por ejemplo. Sí, 7 millones de dólares que todo el mundo quisiéramos. Otro caso muy particular es el de Lil Manuel Miranda, el cual, para los que no sepan, sobre todo aquí en México, pues él es la persona, el genio, la persona con gran capacidad. Aquí es un musical que pegó muchísimo en Estados Unidos y la venta de los derechos que tuvo precisamente para Disney, para su plataforma de Disney Plus, pues fue lo que le dio bastante dinero. Él acumuló, aquí estamos viendo, los derechos de la producción fueron de 75 millones, pero sin embargo, él recibió bastante dinero. Este año, en el 2020, fueron 45.5. Recordemos que el musical es del 2015, si no me fallo la memoria, es cuando se presentó y la versión que tenemos en Disney Plus, que tenemos los piratas, desde luego, fue por la que pagó. Creo que fueron alrededor de 20, 25 millones de dólares. Probablemente esté mal con la cifra, pero ustedes me pueden dejar ahí el dato en los comentarios y la revisaremos. Pasamos al lugar número 8, con Will Smith, con 44.5 millones. Él ya está en otras categorías. Su película más anunciada y más promovida fue la de Gemini Man, con este... Ay, se me fue el nombre del director, se apida Lee, eso sí estoy seguro. Es el director de cosas como Hulk, y obviamente el director de Gemini Man. Y precisamente fue su película más anunciada, que no le fue tan espectacularmente en taquilla, pero que sin embargo, pues Will Smith ha logrado tener mayores ingresos y no todo es tristeza en su vida, ¿no? Entonces estuvo en... Ah, en King Richard's, es precisamente donde dicen que tuvo mayores ganancias. Y bueno, ahí tenemos que él ha estado también muy presente en publicidad y pues más aparte regalías de otras cosas es lo que tiene ganancias. Adam Sandler, yo quería llegar a este precisamente porque por el acuerdo que estábamos mencionando al principio que tuvo con Netflix. Entonces, si no han visto la última película que él estelariza, él no dirige, él no escribe. Este, vayan a verla, precisamente porque está súper, súper buena. La encuentran en Netflix. Este, es acerca de, sí, ladrones, judíos, apuestas, algunos de los clichés que están en el género. Pero sin embargo, es una película que vale muchísimo la pena y la pueden encontrar en la plataforma, ¿no? Y aquí nos está hablando de que él firmó nuevamente otro acuerdo con Netflix para crear cuatro películas más, después de que su película de Murder Mystery fue la película más popular de todos los tiempos. Esa película que nuevamente hay quienes dicen, a mí no me interesa ver este Adam Sandler, no me interesa ver con quién lo pongan, pero sin embargo, la realidad es que a la gente le interesa ver y le gusta por el divertimento. Si esta película es como Los Ridículos 6, yo la terminé viendo a pesar de que es malísima y parte del negocio que tiene Adam Sandler y con su productora es que sus mismos cuates, pues literalmente pueden irse a grabar un fin de semana donde pretenden que es una película de espías en la playa y con eso les va a dejar suficientes dividendos para que ellos puedan generar las ganancias y Netflix puede seguirse manteniendo dentro de la plataforma. Tenemos a Jackie Chan con 40 millones y una persona súper apreciada, alguien que como aquí anuncian seis décadas de carrera y bueno, sigue más que activo y a final de cuentas ha tenido su última película que se hizo, creo que es una producción rusa que se va a estrenar en cines precisamente, creo que esta semana o la semana que entra aquí en México. A final de cuentas, pues él sigue súper activo y pues él es de las personas que se admira mucho porque es de los que hacen ahora sí que sus propios stunts. Jackie Chan, pues bueno, con él terminamos el top 10 de los ingresos que tenemos acá. Y bueno, básicamente estamos viendo un, ¿cómo decirlo? Un manejo muy interesante sobre las ganancias porque ya vimos con los primeros lugares, efectivamente las personas que se están posicionando dentro de la plataforma de Netflix son las que han logrado tener una mejor recaudación, pero también cabe destacar algo. De repente había quienes decían, no, es que Netflix es una plataforma disruptiva que va a romper y va a ayudar a que surjan nuevos talentos. Y la realidad es que no. Literalmente contratan a los mismos, contratan a los conocidos, contratan a los que saben que les va a funcionar. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en México y de repente también contratan lo que les es económicamente más factible. ¿No? 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 ¡Gracias!